¿Qué tal? Videotutorial número 16 del curso de Angular 4, en el que terminamos la primera versión de la aplicación, antes de empezar con el código del lado del servidor. En el anterior videotutorial dejamos nuestras rutas trabajando, podemos movernos entre los distintos componentes, pero el modo de navegar no es el correcto. Si abrimos el archivo, el addbar component.html, que es donde se encuentran los enlaces, aquí los tenemos, son enlaces HTML, como los que usamos con ese lenguaje marco. Funcionan como acabamos de ver, pero el problema es que de este modo, cada vez que pulsamos en un enlace, recargamos toda la página, lo que elimina una de las grandes ventajas del uso de Angular. Para poder enlazar a otras rutas sin recargar toda la página, sino la parte nueva del componente al que estemos enlazados, tenemos que usar otra directiva Angular que se llama RouterLink. Su sintaxis es muy sencilla, selecciona los tres enlaces que aquí tenemos, y cámbialos por esta otra versión en la que en cada uno de ellos, como ves, estamos utilizando RouterLink. Si volvemos a nuestra aplicación, puedes ver como los enlaces siguen funcionando igual, pero con la diferencia de que ahora solo se recarga la parte de la página que cambia. Lo segundo que tenemos que pulir es lo de la página activa. Si observas ahora cuando vamos a otra página, la página inicio es la que siempre aparece activa, esté o no seleccionada. Esto podemos solucionarlo utilizando otra directiva de Angular, RouterLink Active, que comprueba si el enlace apunta a la ruta actual, y sabiendo eso podemos fácilmente darle un estilo al menú para que aparezca como seleccionado. Así que volvemos de nuevo a nuestros tres enlaces y los sustituimos por esta otra versión. Simplemente con esto, al estar utilizando BupStrap, ya en cada uno, en el RouterLink Active, ya indicamos cuando sea activo. Simplemente con esto, observa como ahora al pulsar sobre uno de los enlaces, nos indica que es el enlace activo. Lo tercero que vamos a modificar, vamos a solucionar el bug que dijimos que tenía la página, después del cambio en el anterior videotutorial. Al pulsar, como vemos, la página se recarga y nos muestran las imágenes y la información en la parte superior. Para solucionarlo tenemos que ir al archivo imagecomponent.html, y el modo más sencillo de solucionarlo es eliminando el tag A. Pero si quieres mantener el tag A, entonces lo que tenemos que eliminar es el href. Así que sustituye esta versión por esta otra, que mantiene el tag A y va a funcionar perfectamente. El problema es que de este modo no se nos muestra cuando nos sustituamos sobre una de las miniaturas, el dedo, indicando que tiene un enlace. Lo que podemos solucionar con un poco de CSS. Así que vamos a abrir el archivo imagecomponent.ts, aquí lo tenemos, y en las reglas de estilo añadimos esta nueva regla, indicando el cursor pointer para el A joder. Si volvemos a nuestra aplicación, nos situamos sobre la miniatura, observa como sigue funcionando, se muestra la mano en el cursor, y al pulsar sobre cualquiera de las imágenes se nos abre a mayor tamaño, funcionando de modo correcto. Pues la aplicación ya está en esta primera versión, aunque vamos a hacer algo más. Las rutas que creamos ya hemos visto que de momento están almacenadas dentro de appmodule.ts. Para una aplicación de este tipo vale perfectamente, pero en otras es mucho más práctico y útil mantener las rutas en su propio archivo. Así que vemos cómo hacerlo para terminar. Para empezar, dentro de la raíz de nuestra aplicación, en el directorio app, crea un nuevo archivo llamado app.roots.ts. Y colocamos las rutas que teníamos antes en el otro archivo, los imports que necesitamos, y al final usamos también el export para poder utilizarlo en otros archivos. La variable roots es del tipo module with providers, así que tenemos que importarlo también desde el AngularCore. Y ahora modificamos appmodule.ts, eliminamos el import de roots y router module, porque ya no lo necesitamos, y añadimos en la parte superior el import a approots que acabamos de crear. Elimina approots de este archivo, si no lo hiciste ya es lo que pasamos al nuevo archivo approots, así que aquí no es necesario, y sustituye router module for root of roots por roots simplemente. Si volvemos a nuestra aplicación, podemos ver cómo todas las rutas siguen funcionando de modo correcto. Pues con esto tenemos una galería responsive completa. Con lo visto hasta ahora, ya sabemos cómo integrar Twitter, Boop, Strap en nuestras aplicaciones Angular. Hemos aprendido a utilizar Tplay Binding, y podemos enviar datos entre componentes. Hemos aprendido directivas importantes, y los distintos tipos de directivas que hay. Sabemos lo que son y cómo utilizar los servicios, cómo crear eventos personalizados, y cómo utilizar Angular Routes para manejar las rutas de nuestra aplicación. A partir del siguiente vídeo tutorial, empezamos una nueva parte del curso, en el que vamos a crear APIs usando Larvel. Una vez que tengamos las APIs usaremos un cliente HTTP para comunicar con el servidor. Y seguiremos desde luego profundizando las características de Angular.